Bueno, esto es una vez que fuimos a un pueblo que se llama Sanferiode Codinas. Este es el chicle de Family Spirit, recuerdo. Se llama Sanferiode Codinas y lo hemos llamado Codina. Porque tuvimos un pedo que pudimos tomar tus cánceres cada vez. Y era algo así como... ¡Eh! ¡Chao! Aquí tiene que ser el chicle de애. Chau. Este es el Crow. Bascito en lecture. Oiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!